Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? En un nuevo vídeo y aquí el tito vuestro español mexicano favorito En el cual vamos a ver, bueno, vamos a reaccionar como siempre A la Liga MX de Fútbol Mexicano Guardianes 2020 Jornada 10, increíble jornada en la que Pumas ha vuelto a ponerse en el primer lugar, ¿vale? Bueno, se ha mantenido en el primer lugar Y, bueno, ha habido partidos bastante interesantes con un montonazo de goles Que vamos a ver del canal de Fambolero, ¿vale? Si no conocéis Fambolero, os traen resúmenes, goles, paradas, crónicas Yo que sé, hay de todo en ese canal, ¿vale? Entonces, por favor, pasaros También deciros, ya sabéis que yo sigo mucho el fútbol mexicano Si os gustaría que hiciese una porra, ¿vale? Una porra, no sé si lo llames así, una porra, ¿vale? De cómo creo que van a quedar los partidos este fin de semana que viene Pues puedo hacer un vídeo poniendo mi porra Cómo creo que van a poder quedar Y, bueno, pues igual sea cierto Pues, oye, igual puedo hacer algo Puedo hacer algo chingón Vosotros por los comentarios, sabéis, podéis comentar lo que queráis Y me ayudáis con este temita Así que, bueno, ya sabéis que la última vez salimos en el resumen de Tigres En el canal de Fambolero Pero yo, aparte del partido de Tigres Vi, por ejemplo, el de Pumas Y me encanta ver el resto de partidos Así que, bueno, si queréis ver el de Pumas, por ejemplo Que en el canal de Fambolero no les han dejado ponerlo Pues podéis ir al canal, ¿vale? A este canal, obviamente aquí abajo Y ir a verlo Así que nada, no me voy a enrollar más Vamos a ir a ver el resumen Espero que os guste muchísimo Dejar un pedazo de like Suscribiros Darle a la campanita, muy, pero muy importante, ¿vale? Somos un 80% de personas Las que no están suscritas a este canal Está feísimo Pero horroroso Por favor, suscribiros, chicos Que no cuesta nada Y es totalmente gratuito Así que, nada En las redes sociales también podéis seguir, ¿vale? Como el Tito Barra Baja del FIFA Y ahí me podéis poner Recomendar de reacciones a jugadores a partidos Me encantaría ver todo También tengo pensado reaccionar esta semana Al Estadio Yucatán Este nuevo que han puesto Me habéis dicho Que está bastante, bastante chido Así que lo tendremos por aquí Seguramente, no sé si mañana o pasado Bueno, cuando pueda grabar Así que dicho esto, chicos Let's go, everybody Come on Vamos a ver estos bolitos Vale, vamos Ya tendréis, como digo El canal de Fambolero, obviamente En la descripción Así que Let's go, everybody Come on ¿Qué pasa, Amici? ¿Cómo estamos? Vamos a ver De Mazatlán Ah, lo de los plebes Son atrás ¿No? Ah, Mazatlán Claro, claro, claro A ver Uf Como se lanza ahí ¿Cómo se lanza ahí, eh? Let's go Muy buen gol, muy buen gol Un gol muy chingón Chicos, chicos Vamos a poner Un tiro libre Que se veía Las pinches luces, hombre Claro Uf Buena paradida de Memo Ochoa Ahora Ahora sí Las luces Let's go Para la parada De Ochoa El Memo es brutal Sí A ver No, no Puebla No ¿Dónde te sentaste, Puebla? Vaya cagada, eh Ojo a las chivas, eh Las chivas están Para arriba, eh CR4 Las chivas son un equipo muy grande Oh De rebote El primer gol De Necaja Necaxa Buen gol En plan O sea, el chut Primero es buenísimo Y aquí vienen las chivas Uh Que remate de cabeza Que buenardo En el 94 ¿Qué dices? ¿Qué dices? En el último segundo ¿Qué golazo? En el último segundo Literal, eh Los brazos aprovechan Los brazos aprovechan Un error tempranero Y meten el único gol del partido Vale Muy bien ganados Esos tres puntitos Este es el que hemos visto antes Puebla Puebla, ¿Dónde te sentaste? Puebla, ¿Dónde te sentaste? Puebla, ¿Dónde te sentaste? Una pena Que por... Que se decía el partido por eso Pero al final Los errores, pues Se pagan Los rojinegros rescatan el empate Después del gol de los plebes Y bueno Se llevan un puntito Cada quien que no Les sirve de mucho Ok El centro, como hemos visto El golazo Buen gol Muy buen gol O sea, de hecho Es que se lanza Tal perfecto Caído De lo A ver ¡Uy, Bo! ¡Qué buen chut! ¡Qué buen chut el Atlas! ¡Buen chut! ¡Ojo! ¿Quién es este? ¿Pero si soy yo? ¿Qué hago aquí? Grande, Tito Tito Capotito en el chat Correcto Brutal, brutal, brutal Lo que ocurrió Un 5 o 6 fácilmente En la primera parte Luego si es verdad Que Tigre se derrumbó Y luego al final Nicolás López Conseguía con un tremendo Zurdazo Va a tirar al portero En los últimos minutos Para evitar los fantasmas Un like Si os gusta Que el Tito salga en Fambolero ¿Quién eres? Pues yo soy el Tito Soy un muy 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 fan Español ¿Vale? De la Liga MX Me podéis seguir por las redes sociales Tanto en mi canal Español Reacción a Fútbol Mexicano Donde tenéis un montón de partidos Con su resumen obviamente Y su reacción en directo Sí Por mí, obviamente Y bueno pues nada Dejar un pedazo de like A este vídeo ¿Vale? Y suscribiros a Fambolero Que es muy importante Para más resumenes de Tigre Vamos a ver Tigres El golazo de Guiñac Bueno golazo Se ha metido un poco propia ¿no? Carlos Acevedo Qué pena O sea Al final bueno pues Un error O sea se ha metido un propia Y este golazo Qué bueno Nico ¿eh? Muy bueno Muy bueno Muy buen chut Un partido bastante peleado ¿Qué terminó en el partido? América es Toluca Los porteros Fueron los protagonistas De este partido Si o no Se re 4 Es correcto Qué bonito hablas Para no decir Que el partido Estuvo aburrido Te avientas todo ese verbo Pero me gustó mucho Tu look ¿eh? Tu look Muy mexicano Ya se acerca las fechas Puede ser de la América Leo Suárez Le pegó ¡Oh! ¡Ah! ¡De rebote! Se la encontró Es verdad que el portero Ha rechazado bastante mal El gol de tu look ¡Oh! Qué pena Que a Ochoa se le colase Por debajo de las piernas No pasa nada Porque de Puma Lo tenéis en mi canal O sea Aquí en este canal Lo tenéis Bueno Y hoy en fanbolero ¡Uh! León 2 a 3 Let's go Angelito Mena Qué bueno es Mena Tómalo Ahí la llevas Muy buen gol También Muy buen gol Ojo de penal Empezó perdiendo Bueno empezó Empezó ganando León Pero le remontaron Querétaro 2-1 El 72 ¡Oh! ¡Ah! El rebote Hostia Muchos goles de rebote Hemos visto esta jornada ¿No? Muchos goles de rebote Hemos visto esta jornada Sobre todo también En el de Puma Por ejemplo Vimos dos goles de rebote Y no en propia O algo así O un gol de rebote Y dos en propia Y en el 79 O sea En 10 minutos Había 3 goles Gol al Aso Mi máquina Anda imparable Máquina Otra victoria Y bueno No hay mucho que decir Una lástima Para el Xolaje Pero ya sabíamos Que esto Iba a pasar Muchira Y Cruz Azul ¿Empezó perdiendo Cruz Azul encima? Empezó perdiendo Cruz Azul Contra Cholos Me gusta mucho Cruz Azul también Tiene equipazo Cruz Azul ¿Se la mete en propia? ¿No me parece? Oh Cabecita Cabecita Rodríguez Es Jesucristo A mi parece Uno de los jugadores De los mejores jugadores De la historia De Cruz Azul En verdad Tampoco he visto muchos Pero Joder Cabecita Rodríguez Se la saca En cada partido Vale Ah Se ha jugado hoy ¿Cómo ha quedado Pachuca y Monterrey? Oh Guiñac Con Oh Se juegan A las 4 de la mañana De hoy Let's go Eh No he visto No he visto la tabla La tabla La tabla Ojo tigres Ojo tigres Por delante De rayados Let's go Todo arriba Vamos arriba Vamos arriba tigres Vamos arriba Sextos Poco se habla Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo Bueno pues espero que os haya gustado el vídeo Chicos Espero que os haya gustado tanto como a mi Ver estos resúmenes de Fanbulero Que son tan buenos Y tan bonitos Y se me ha caído el cable Me da igual Pero me encanta Ver resúmenes Ver goles Ver la liga mexicana Que por mucho que le infravaloren A mi me parece increíble Porque cada equipo Te la puede liar en cualquier momento O sea no hay un claro ganador Hasta el último minuto Así que chicos Espero que os haya gustado tanto como a mi Como digo Dejar un pedazo de like Suscribiros si queréis que aparezca también Más en el canal de Fanbulero Y recomendarme todo lo que queréis Por los comentarios Muchas gracias Y nos vemos Pañito compas Chau Es el flash Una vez masito Explícito Tras la pantalla Están los éxitos De México Prolíficos Enérgico Es nuestro estado psíquico De uno en más méritos Y verás que tus equitos Olímpicos Te los servimos en un plato típico Picante Ofendido No vas a picarte Video reaccionando a las leyendas Cubo antes Matador Hernández Rafa Márquez La mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musgo Solo importa que sea bueno el fútbol La mejor liga de América Y si te pones del mundo Super musculados los muslos Jugando en los viejos céspedes Ya sea barro o musgo Solo importa que sea bueno el fútbol Ya sea barro o musgo